Regina, cuéntame un cuento. No sé si conoces a Ambrosio, abuela. ¿Ambrosio? Él se mudó para acá hace poco. ¿Ambrosio? ¿Has visto por la calle a un hombre hablando de máquinas? No. Entonces no conoces a Ambrosio. Él no habla de otra cosa. Mi ayudante es magnífico. Pero se equivocó en tres cuentas fundamentales. ¿Sabe por qué? Porque andaba muy preocupado por su abuela que estaba enfermita. Una abuela enferma ha retrasado diez días un experimento trascendental para la ciencia. El ser humano es apenas un animal que aprendió a sacar cuentas. Pero sigue siendo más animal que el sacador de cuentas. Los emociones y sentimientos no lo dejan avanzar. ¿Han visto alguna vez una máquina preocupada por una abuela? O llorando porque no la quieren. O con miedo a las cucarachas. Seamos máquinas y comenzará el verdadero progreso. Inventar naves interplanetarias será cosa de mí. En muy poco tiempo habremos llegado a los más recónditos lugares del universo. Este gran invento marcará un hito para el planeta. En cinco minutos una persona podrá convertirse en máquina. Ahora usted es un robot. Lamentablemente no funciona todavía. Ese es el problema. Necesito del apoyo de toda la comunidad. Incluyéndolos a ustedes. ¡Ambrosio! ¿Y usted quién es? ¿Soy un hada de las matemáticas? ¡Hugada! Me llamo dos por dos. Aunque cariñosamente me dicen cuatro. Pues yo nunca le diré cuatro. No soy célebre porque nunca he hecho nada relevante. Pero lo he estado escuchando y se me ocurrió la idea. ¡Quiero ser yo quien les haga ese gran regalo a los hombres! ¿Qué regalo? ¡Convertirlos a todos en máquinas! Usted puede hacer eso. Pero... ¡Se acabó la conferencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calabaza, calabaza! Venga, venga, venga conmigo. ¡No queremos ser máquinas! ¡No queremos ser máquinas! ¡No queremos ser máquinas! ¡No queremos ser máquinas! Yo le decía a Ambrosio que si no les gusta la idea, entonces no es un regalo. Sí, sí, lo era. Lo era. Quiero ser una máquina. Quiero ser una máquina. Quiero ser una máquina. Dos por dos. No lo podría convertir a él nada más. Y así no se queda tan angustiado. ¡Magnífica idea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Estoy seguro que cuando vean los resultados, todo el mundo querrá imitarme. ¡Oh, no sé la marcio! ¡Oh, no! ¡Sacif hecho! ¿Eh? Ambrosio, le pregunto si le ha gustado el cambio. Ambrosio. ¡Ay, no habla! ¡Ay! ¡Arrancó! ¿Qué operación desea realizar? ¿Operación? ¡Guío! ¿Hagó una demostración ahí de su...? ¡Error! No realizo operaciones no solicitadas ¡Ay, pero si no le voy a solicitar nada! ¡Haga lo que quiera! ¡Error! ¿Qué va a querer ahora? Si es una máquina ¡Ay, pero si eso era lo que él quería! ¿Qué haría? Parece que ya no quiere nada Bueno, él había hablado de conquistar los más recónditos lugares del universo Cuando era humano Ahora no le va a interesar conquistar ni la puerta ¿Y ahora? Se quedará sentado ahí para siempre ¿Y qué hicieron con Ambrosio entonces? Entonces, el hada se convenció de que era mejor volver a convertir a Ambrosio en humano ¡Ay! ¡Acabo de nacer! ¡Gracias, cuatro! ¡Gracias! De lo más contento se puso Y luego salió corriendo a casa de su ayudante Para saber cómo seguía su abuela ¡Ah! Los hombres necesitan de las máquinas para muchas cosas Pero las máquinas necesitan del hombre para todo Eso mismo decía Ambrosio cuando nos fuimos Parece que ya es hora de dormir Hasta mañana En la luna de una iguana resultó que era marciana Y que como llegué a la luna Tú no has visto esa llagruma ¡Regina, qué exagerada! ¡Y entonces, qué más pasó! Juan Candela antes jugaba Yo vino con mi papá Un día trajo un mar ¡Qué disolvo! ¡Rabia al agua! ¡Regina, qué exagerada!